Una vez que el presidente de la república le aclare a Piedad Córdoba cuál sería su rol, al anunciar que autorizaba su participación en las dos próximas liberaciones, la vocera de colombianos y colombianas por la paz podría traer de vuelta a cuatro o cinco de los más de 20 uniformados que permanecen en cautiverio, así lo aseguró desde Cúcuta. Colombianos y colombianas considera que no es conveniente el cuenta gota ni de las FARC ni del gobierno tampoco, y que por lo tanto en la medida en que se avance en una postura clara con relación al intercambio, yo le garantizo al país que en un mes tenemos a todo el mundo afuera. La senadora Piedad Córdoba espera ser recibida por el presidente Álvaro Uribe cuanto antes. Conocido el pronunciamiento de la vocera de colombianos y colombianas por la paz, así reaccionaron familiares de los policías y soldados en poder de la FARC. Al presidente le pedimos que por favor, por favor agilice todos los medios logísticos y todo lo que se necesita para la liberación de los secuestrados. Y esta tarde en Bogotá, la presidenta de Asfamipaz, Marlene Orjuela, y varios familiares de policías y soldados privados de la libertad, se reunieron con el alto comisionado para la paz, Frank Peirce, esto dijeron minutos después del encuentro. Salimos con grandes esperanzas y muy optimistas, pidiendo la humanidad del señor comisionado. En el tema de la liberación de los secuestrados, el gobierno nacional reitera que los únicos voceros autorizados son el presidente de la república y el alto comisionado para la paz. Esta es la primera reunión que se da entre familiares de los policías y soldados que permanecen en cautiverio, y el alto comisionado para la paz, Frank Peirce, después del anuncio de la FARC en abril de este año.